Mucho cuidado por la noche ¡Suscríbete al canal! Paro de pensar, los problemas no atenúan, me siento, a sumar a la salva, caminar, el niño se da, la lucha y el de la calle, la gente, la verdad, solo no quiero estar tranquila, no hay dos días de motivar, cuando todos los sentidos deben ser sufrimiento. En la oscuridad, escucho algo inundar, una moto suena, un sueldo tenga cerca, calla tu historia y me pide el celular, yo no tengo cara que se mueva el celular, ya estoy cansada de mi vida, no voy a dejar que algo me pierdo el amor. Por eso él dice que es un día, yo no tengo cara que decir con que no, yo no tengo cara que sea tu propia, la mujer, la lessons de la ciudad, yo no tengo cara que lo van a ir más, no tengo cara que se mueva el celular, yo no cabe, ni quiero decir que es una์, la música que está guiando, y me siento tu propia, no tengo cara que fuera de mi vida, no puedo tener una mujer, No puedo tener una aperta de Bartóei, no tengo cara que час, yo no puedo tener una mujer, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por estar aquí, soñarse la música y apoyar las bandas locales. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, algo que naciera en la cuna de las canciones de nuestro noépec. Ya no sé, ya te las sepas. Música Te veo muchas gracias por ese enamoramiento Y esa sana de media, esa vestida de blanco Pero hoy ya no quiero más Disculpa si yo te contesto Lo que más en donde vas a ir He despertado con las ganas Y que estás sola por siempre con mis ganas Alguien se quito para dejar Todo que cuando hay usar en mi forma de gracia Y no solo en la tierra Lo que más en donde vas a ir Te veo muchas gracias por ser enamorado En tus cantanas Yo quería hasta vestirme de blanco Pero hoy ya no quiero más Lo que más en donde vas a ir Dale, si fueras ngociado pronto Dale mi fuerza, no te hagas el ronso Dale mi fuerza, no te hagas el ronso Dale mi fuerza, no te hagas el ronso Dale mi fuerza, dale mi fuerza Dale mi fuerza, dale mi fuerza Lo aclaro porque me han preguntado Sí se llama la última fiesta, pero no tiene nada que ver con que se acabe la banda. Es un escadiejo. ¿Las gafas? ¿Eh? ¿A dónde? Salieron volando las gafas de... Se traen unas gafas en el escenario virtual. Ya está la edición. Es la última fiesta, va a ser el último toque. Con un montón de gente y hacía rato no había un toque así. Y es tú, te dirías. Excelente. Bueno, y quiero agradecer a Guavi que nos... ...y nos... ...maskerizó, y nosotó, 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 y nosotó. Bueno, continuemos esta fiesta, pues. Mañana, amigos, se trabaja, ¿no? Si uno trabaja en los call centers, se trabaja. ¡No,yr, no?, ¡y nosotó, y nosotó! ¡No,If, no! ¡No,If, no,If, no,if, no! ¡No,If, no,if, no! Si debes saberse y no te falta mi corazón Si no te quiero poner en su figura Si tu compromiso no me lo fijará No me da yo nada y deja de mi convicción Es tu vida y tu cosa, no me da yo nada Me gusta, no me da yo nada No puedo trabajar, no me da yo nada No me da yo nada, no me da yo nada No me da yo nada, no me da yo nada No me da yo nada, no me da yo nada No me da yo nada, no me da yo nada No me da yo nada, no me da yo nada No me da yo nada, no me da yo nada No me da yo nada, no me da yo nada No me da yo nada, no me da yo nada No me da yo nada, no me da yo nada No me da yo nada, no me da yo nada Quiero ir a pisar Fuera, quiero ir a pisar Con la que ya no ha dado Puede comenzar Una, 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 una Cuenta, una, 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 una Cuenta, una, 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 una Fuera, quiero ir a pisar 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 Música 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 ¡Gracias! ¿Sabe de miedo? ¡Sí! ¡Bueno, gracias! Ahora sí que entrego, entonces quédense. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!